Hola a todos y a todas, bienvenidos a un vídeo más y en este vídeo os traigo un vídeo de bikinis que muchas de vosotras me lo habéis pedido y nunca os lo he hecho, así que este año me he decidido hacerlo y aquí tenéis un vídeo de bikinis, así que si queréis verlo quedaré aquí porque comenzamos Hace mucha, mucha calor hoy aquí en Cádiz Lleva toda la tarde pegando el sol en esta pared y parece que estoy metida en un horno Estoy sudando, no lo podéis creer, no hay aire acondicionado y el ventilador tampoco se puede ver porque se escucha mucho Así que, vamos a comenzar Vale, he pedido muchísima de este vídeo durante mucho tiempo y ningún año he hecho este vídeo, pero este año me he animado a hacerlo Así que, este año me voy a tener vídeo de bikinis, que están súper guay los bikinis Y os tengo que decir que los bikinis que he traído son bikinis de talle alto, son de braquita alta que disimulan la barriguita y que yo por ejemplo tengo como estrías en la parte de la barriga y lo que hace es que no se vean, me la disimula a la vez que los que son de braquita alta He hecho animado por ello también, yo no tengo ningún problema, muchas veces me los pongo que sea bajo pero este año me ha dado por ello, no sé por qué, pero creo que como resalta más la silueta y me parece súper bonito No es para nada porque tenga estrías, porque estrías son algo que todas tenemos y que no debemos de ocultarla por nada, ni que nos dé vergüenza porque es algo totalmente natural, pero a mí me parece como que son más bonitos me gustan muchísimo más este año, no sé por qué Así que no me enrollo más y voy a empezar El primer bikini que tengo es este de aquí que es, yo tenía hace unos 4 años un bikini parecido pero trae como unos flequitos que es de color, la verdad es que me encantó porque morena se salta un montón y queda súper bonito También tengo que decir que mi moreno no es, de verdad, es autobronceador que si os fijáis mis manos están como despintadas y es de fregar los platos, de tanto fregar, pues se me despintan pero aún no he ido a la playa y mi morena es totalmente de autobronceador que si estáis interesados en que haga un vídeo sobre él, dejadme aquí bajito en los comentarios Voy a empezar y no me enrollo más El primer bikini es este, que es un tono como rosa o naranja no sé exactamente qué tono es, un rosa anaranjado, dejémonos ahí Es súper bonito, es un tono fluor que me encanta, que me gusta muchísimo y trae como dos cascos dentro, dos rellenos muy finitos de la parte de aquí que se secan súper rápido, no son los típicos gordos estos y lo que hace es que nos da un poquito de forma al pecho se puede extraer si queremos, perfectamente por aquí por el huequecito y los tirantes son regulables, se regulan en la parte de aquí y se pueden quitar si queremos quitarlo La parte de atrás del bikini es recta, no se abre como si fuese una camisetita lo que lo hace súper cómodo Eso sí, tengo que decir que viene bastante pequeñito esto es una talla S y miren lo pequeñito que viene sí que estira, pero viene pequeñito y es el único pero que le veo porque la tela es de muy... ¡Oh, la reina! ¿Viene aquí a verme? Estoy de arriba así, está muerto el calor, pobre aquí Súper bonito puesto, la tela es como arrugadita así la verdad que me gusta muchísimo y es ideal para las personas que tienen poco pecho y para las que tienen mucho pecho así que lo puede utilizar todo el mundo, este tipo de sujetador este tipo de parte de arriba de bikini porque vale para toda la estación La parte de abajo es súper bonita es esta de aquí, que la voy a enseñar para que la veáis es detalle súper alto, tapa hasta arriba del ombligo y como estáis viendo la tela es igual, es arrugadita la parte de atrás es como una braguita normal pero yo me lo subo un poquitín más y queda como si fuese brasileña queda súper bonita y también es una talla S este sí que lo veo yo más bien de talla que la parte de arriba la parte de arriba viene como un poquitín más pequeñita o también que yo de parte de abajo soy un poquito más estrecha que de parte estoy... perdón, te lo he dejado encima tú ya con el calor que hace este otro bikini si queremos llamar la atención porque es un bikini súper, súper bonito pero tampoco sé si es un bikini un bikini o un bañador, no sé lo que es exactamente pero es súper bonito mirad la parte de arriba como es es como si fuese de triángulo y los tirantes también se regula que es una de las cosas que me gusta de estos dos bañadores de estos bikini la parte de aquí tiene un nubito que se puede quitar y la parte de atrás se cierra con un clic a ver, ahora para que ustedes lo vean y muchas veces a mí cuando los climes están grandes lo que hago es quitarlo, descocerlo y hacerme un nubito totalmente pero la verdad es que esto viene súper bien y me quedan perfectos de atrás la parte de abajo, como estaba diciendo que no sé si es un bikini o es un bañador es que viene como la braguita cosida por los laterales hola, ven, gente gorda es que quiere estar aquí conmigo voy a dejarla aquí la parte de abajo viene cosida a la parte de arriba está en un detalle súper alto y la parte de atrás como estáis viendo es un poquitín más estrecha que la anterior que os he enseñado los colores son súper chulos los colores como verde, azul más en común melocotón son unos colores muy veraniegos no me salen las palabras unos colores muy veraniegos que queda súper bonito puesto sobre todo si somos morena este color nos va a resaltar un montón ese verde a la morena nos queda genial que no digo que a la rubia le queden mal pero es verdad que a la morena le queda como que resalta un poquito más al igual que no sé qué me pasa hablando al igual que el rosita que os voy a enseñar ahora le resalta muchísimo más a la rubia o creo yo que eso es un poco de nada específico pero para mí me parece así es súper bonito puesto y me ha gustado muchísimo la tela, tengo que decir que la tela es súper buena es una tela que es finita pero no llega a ser la típica tela esta que es como papel súper fina es una tela que es súper buena sinceramente es súper buena y que se seca bastante bien y que en la parte de arriba también se saca el relleno por si queréis quitarlo también se puede usar otro que os quería enseñar reina te dejo esto aquí vale mientras otro que os quería enseñar es este de aquí que es súper bonito es súper original porque como si fuese una camiseta tiene los tirantes anchos que esto le viene bien a las personas que tienen mucho pecho porque sujeta bastante bien este tirante no se regula y la parte de atrás sí que se abre con un clip no como si fuese de camiseta se abre con un clip que es bastante cómodo y os digo este bikini vale para las personas que tengan mucho pecho porque aguanta bastante bien el pecho y para las personas que no tengan pecho o tengan poco como yo ¿por qué os digo esto? porque la parte de aquí es como si fuese bastante volumen tiene como bastante volumen y hace como el efecto de que tenemos más pecho queda súper bonito queda muy original porque es como si fuese una camiseta así con los botoncitos con el nudito y queda muy bonito puesto trae también un pequeño relleno igual que los anteriores finitos que se puede extraer también por la parte de aquí si queremos y os digo que es súper bonito este sí que es verdad que va a tardar un poquito más en secarse porque trae como más pliegue y con el nudo va a tardar un poquito más en secarse pero sí que es verdad que es súper bonito y muy arregladito y la parte de abajo que me está aguantando aquí Reina ¿verdad Reina? es esta que es súper bonita viene una estampada sin como de florecita rosa rosa más fuerte naranja celestita que es súper bonito con el beige con el tono de anteriormente que es súper original porque parece que es de diferente bikini pero es el conjunto queda muy bonito muy original y si queremos llamar la atención si queremos una fiesta a la playa una fiesta en el campo creo que es ideal lo bueno que tiene que es blanco y yo temía yo temía que el blanco se transparentara o que se notase algo por ahí abajo pero no se nota nada 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 no se nota nada ni se clarea nada así que es una de las cosas que más me ha gustado también de la tela de estos bikinis son de muy buena calidad y vienen súper bien este otro bikini es súper raro de enseñar porque parece que es como si fuese un trapo pero es un bikini bañador no sé si es un bañador o un trikini pero tengo que decir que queda súper bonito y es que es un tono rosa precioso que me encanta el tono es ideal y viene así como con rayitas así la tela como si fuese de rayas o grabada de rayas queda ideal pues eso la parte de aquí también se extrae los rellenos los tirantes son anchitos y este a diferencia de los demás se cierra con un nudito en la parte de atrás y os enseño la parte de abajo que viene atada a la parte de arriba y mira que bonita es la parte de abajo como si fuese más brasileño más cortito la parte del culete esto que estoy enseñando es la parte del culete y mira queda súper alta la cintura como estaba diciendo que se me ha cortado la cámara y queda ideal como os voy a ver ahora puesto y el tono es un tono que me encanta un tono rosita súper clarito que nos queda bien a todas pero en especial creo que le quedaría muchísimo mejor a las rubitas otro que tengo por aquí que lo voy a abrir con otro que voy a enseñar que es este de aquí que es súper bonito este tono también me gusta muchísimo el tono azul pero en diferencia a los demás este bikini a ver si puedo enseñarlo así es un bikini que no se le quita el relleno viene ya como con la esponjita directamente pues está viene atado al cuello como estáis viendo con un nudito y la parte de atrás es entera como cruzado que estoy viendo por aquí que para mí este cruzado queda súper bonito pero sí que es verdad que es un poquito más incómodo por lo menos para mí me resulta más incómodo esto que otros como he enseñado anteriormente este viene con la parte de abajo esta que la voy a enseñar que está al revés así puedo abrirla así es esta parte de abajo que es una parte de abajo como muy veranieca unos colores muy chulos unos colores muy de verano celestito blanco naranja amarillo son colores súper chulos también viene con un tiro súper alto de aquí de cadera y este es una talla S pero lo veo un poquitín más grande que los anteriores pero igualmente quedan bien y otro bikini que no lo tengo aquí porque Coral se la ha llevado se la ha llevado porque el fin de semana estuvimos en el campo en la piscina y ella no pudo esperar y lo quiso estrenar que os voy a dar una foto por aquí del bikini para que lo veáis porque es súper bonito tiene unos colores muy bonitos entre rosita y verde agua que les da por aquí la foto para que ustedes lo veáis que es ideal y antes de irme quería recomendaros esto que para mí es un descubrimiento es un contorno de ojo de Clinique que lo que hace es hidratar nuestro contorno durante 96 horas también lo podemos utilizar como si fuese una mascarilla que lo que hace que nuestro contorno de ojo esté súper hidratado lo que hace es reducir las bolsas que quede un poquito más tensa esa parte de aquí quede más firme hace que la mirada quede súper bonita yo lo tengo puesto ahora mismo y para las fotos para el verano para las fiestas creo que es un contorno de ojo que nos puede salvar de un montón de cosas porque ya sabéis que ahora en verano pues dormimos menos dormimos mal pero pues esto hace que nuestro ojo no parezca cansado y nos hace el efecto de buena cara así que si no lo habéis probado os recomiendo para que lo probéis espero que os haya gustado este vídeo si queréis más vídeos como este dadle a like y si son nuevas suscribiros para no perderos ningún vídeo en el canal nos vemos en el siguiente vídeo chau chau ¡Gracias!